Desde el Ecuador para todo el mundo La trilogía musical de Helios Récord Los Nazis Que el clan Morales ataca a Manolo Cantinero quien soy, que no me acuerdo He perdido la fe y la memoria De pensar solo en ella Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo Estoy arrepentido de amarla tanto Y estoy perdido Estoy arrepentido de amarla tanto Y estoy perdido ¿De qué me sirve el trago? Si no adormece, si no adormece Mi corazón que sangra de amor intenso Que me entristece Mejor venga la muerte Venga la muerte Que ya ni el trago Cicatriz a la herida De mi alma herida Por tu mal pago Mejor venga la muerte Venga la muerte Que ya ni el trago Cicatriz a la muerte Cicatriz a la herida Cicatriz a la herida De mi alma herida Por tu mal pago Lloré 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 Te fuiste de mi vida, mi amor Pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a sufrir por ti, mamita Aunque te vayas Sufriré por tu amor Pero te olvidaré Te olvidaré ¿De qué me sirve el trago? Si no adormece, si no adormece Mi corazón que sangra de amor intenso Que me entristece Mejor venga la muerte Venga la muerte Que ya ni el trago Cicatriz a la herida De mi alma herida Por tu mal pago Mejor venga la muerte Venga la muerte Que ya ni el trago Cicatriz a la herida De mi alma herida Por tu mal pago Sufrirás por mí Pero yo Si te olvidé, mamita Llora, llora, llora Pero yo Soy feliz Con otro amor No soloingo No solo alcohol No solo moca No soloreso Yo No solo no착o No solo 免Book No solo Gracias.